...trabajo, quería agradecer a todo el mundo que me ha ayudado, que es mucha gente, la verdad, los primeros, los modelos que han trabajado, que los he buscado precisamente un poco en la base del trabajo y luego desde el punto de vista material a las instituciones, que en este caso lo voy a leer, porque nunca me acuerdo los nombres, perdón, a Inés Gimérez Martín, que es consejera de turismo de Cabildo y, bueno, particularmente con quien he tenido más trato, con Ángel López Navarro, que está aquí a mi lado. Bueno, también agradezco al Instituto donde trabajo, Puerta Bonita en Madrid, las facilidades que me han dado para trabajar, ya no solamente en el instituto, sino fuera de él, y bueno, que de alguna manera nos permiten proyectos personales e integrarlos dentro de la enseñanza. Bueno, pues nada sobre el trabajo que hay aquí hoy, es San Sebastián, está basado en, digamos, en una visión sobre la iconografía de San Sebastián, siempre representado de alguna manera y entendido como el santo gay, por excelencia, posiblemente por su estética frágil y bonita que tiene desde el inicio. Bueno, yo me encontraba en una situación personal en la cual intenté, de alguna manera, empezar a trabajar algo, no sabía qué.